Un bebito de cinco meses que habría sufrido una negligencia en un hospital de Ate, Lady, ¿qué pasó? Buenas tardes, querida Eli, así tal y como lo comentas, el día de hoy tendremos un caso indignante, una madre de familia viene con su bebito de cinco meses para mostrarnos su manito quemada literalmente tiene la mano quemada producto de una intervención o una atención que ella llama como una presunta negligencia por parte del hospital de Ate ¿Qué ha pasado con esta criatura de cinco meses? ¿Por qué la madre lo llevó al hospital a atenderlo y se lo entregan? ¿O en ese momento se dan cuenta que habían quemado presuntamente esta criatura en la mano? Los detalles en unos instantes, en dios fuerte Eli Tengas un excelente programa, Lady Gracias, querida Vamos a arrancar, señores, inmediatamente con imágenes con imágenes que han generado un gran susto en nuestra capital Vea usted como un toro embravecido recorre esa vía en la Panamericana Sur, en Lurín En viste transeúntes autos y ataca a dos policías de tránsito Imagínese usted que en ese momento pretendían detener al toro El despliegue que hace este toro salvaje es de terror Porque imagínese usted viendo un toro Miren ustedes, transeúntes, digamos personas que iban en sus carros Han grabado cuando el toro estaba en pleno vía Panamericana Sur, Lurín Y no es todo, también este toro habría ingresado a tiendas, a negocios Decidiendo, miren, atacando a las personas, correteándolas literalmente También se enfrentó a la policía de tránsito En algún momento de esta intervención La policía de tránsito quiso parar el hecho Pero no lo pudo Vamos a ver imágenes cuando la policía de tránsito, señores La policía de tránsito Pero vamos a ver imágenes cuando el toro ataca a los negocios Para tenerlo en orden De esta manera un torito se habría escapado De un camión que lo trasladaba a un camal, según lo que se dice Miren ustedes cómo actuó el toro en el momento que se escapó de ese camión Atacó a las personas, miren Destruyó los negocios Lamentablemente dejó dos heridos Producto del ataque Y de haberse escapado a este toro de un camión Que según se dice Se iba directamente a un camal Es la información que tenemos Impresionante Tenemos el segundo video Que ya se ha viralizado también En distintas redes sociales Cuando el toro ataca a los policías Adelante, señor director Miren ustedes Cómo el toro Miren, es intervenido por la policía Dios mío Miren ustedes Y ataca a la policía de tránsito Lo ataca literalmente Esa es una imagen del RPP Que informó Muy temprano lo que estaba ocurriendo en la Panamericana Sur Miren ustedes Qué alboroto Armó este toro Que se escapó de un camión Que lo trasladaba a un camal Según la información que tenemos Pero hay más Más evidencia Más videos que se han viralizado En las redes sociales Y que ha llamado la atención De muchas personas En nuestro país Tenemos el video Cuando atrapan al toro Ya por fin Después de todo lo que hizo Miren ustedes Imágenes impresionantes El toro Sigue atacando a la gente Correando a la gente Siguiendola Y tratan de atraparla Y en un momento Lo logran Miren ustedes Con sol y mano Y de esta manera Miren, Dios mío Se va detrás de la gente No se deja agarrar El toro Y por fin Lo atraparon Como una soda Y de esta manera Se hizo que Digamos Literalmente Se parara La situación Perigosa Que nos mostraba El torito El animalito Fue reducido De esta forma De esta forma Fue reducido El toro Y claro A uno dirá Pobre torito Pero señores Este toro Como tal Y lo ve en pantalla Señor director Pongan nuevamente Las imágenes Cuando el toro Está destruyendo negocios Que veía A su alcance Después de escaparse Claro Es un animalito Distinto y salvaje Pero miren Producto de este ataque A los negocios En la Panamericana Sube de Murir Es que dejó Dos heridos Dos personas Heridas Que están hospitalizadas Según la información Que tenemos Señores Miren Los atacó A los negocios Se fue con todas Las cosas Las pertenencias A los negocios Este torito Salió alborotado De un camión Se escapó De este camión De una empresa Que lo trasladaba A un camal Se escapó En plena vía Panamericana Sur En Murir Los videos En el viral El ataque Que ha provocado Este torito Ha dejado Dos heridos Lamentablemente Pero no solo eso También tenemos entendido Que este camal Que sería un matadero Así como lo llaman Las personas Que se dedican A esta situación Ya se Ya 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 se ha Hecho cargo ¿Verdad? O esta empresa Que trasladaba Este torito Ya se ha hecho cargo De los heridos Que están hospitalizados Producto De lo que usted ve En pantalla Un toro Se escapa Y desata terror En Lurín En plena vía Panamericana Señores Vamos a repetir Cómo es que toro Se enfrenta A la policía de tránsito Porque la policía de tránsito Al ver la situación En la Panamericana Sur De ver un toro Corriendo al medio De la Panamericana Intentan detenerlo Y miren Nos ataca Directamente el toro Ataca a la policía de tránsito Y no se deja Atrapar De esta manera La policía de tránsito También quiso hacer su labor Con el torito Y no pudo Tuvieron que Ingresar más personas Formar estrategias Con soga Para poder Atrapar al toro Al toro Perdón Y ponerlo En un sitio Donde le corresponde Estar En este caso Imagino Que La empresa correspondiente Que trasladaba A este torito Ya Debió haberse hecho Cargo de la situación Impresionante Señores Es impresionante La empresa Es Esmeralda Corp El camión Que Se llevaba A ese toro A un camal Y que se escapó En plena Vía Panamericana Sur Causando terror Imágenes impactantes Y como ese toro Lo reduce Vamos a poner Las imágenes Señor director De como atrapan Al toro Al toro Por fin Para poder Calmar El peligro Que estaba ejerciendo Con las transeútes Miren ustedes Al toro corriendo Delante de la gente Todas las personas Alrededor de él Con soga y mano Tratan Tratan de reducirlo Miren ustedes El toro no se deja Y continúa atacando Ninguna de esas En esos momentos Por fin Logran Reducir al toro Para que no continúe Dañando a las personas Que estaban A su alrededor O a los negocios Dos heridos Lamentablemente Señores Con ese Torito Que Insisto No tiene Responsabilidad Alguna De su instinto Salvaje Porque es un animal Un animal Que debe de estar Suelto Debe de estar Digamos En un campo No está acostumbrado A estar con gente Alrededor Y la empresa Esmeralda Que es la empresa De camión Que trasladaba Que trasladaba A este toro Ya se hizo responsable De los heridos Que ha provocado El toro Con su ataque Hemos querido Comunicarnos Con la empresa Esmeralda Y no hemos tenido Éxito No hemos podido Tener alguna explicación De lo que realmente Sucedió Con este toro Que ya Imágenes Se han hecho virales En redes sociales Señores Y las personas Denuncian Que Más cuidado Debería tener Esta empresa Al trasladar Animales Con tanto peligro Para las personas En general Ya se han hecho Responsable Cargo de los heridos Y gastos Y destrozos De las personas Que han sido afectadas Por este toro Que ven Miren señores Cuantas personas Han grabado este toro El día de ayer Por la mañana Muy temprano Un toro caminaba En plena Panamericana Sur En medio de la carretera Atacando negocios Destruyendo negocios Literalmente Ha dejado Dos heridos Lamentablemente Que ya Están siendo Atendidos Por un hospital Y también Se han hecho Cargo La empresa Esmeralda Cor Quien llevaba Este toro En un camión Y el toro Se escapó Del camión Y saltó Hacia la Panamericana Sur Miren ustedes Provocando Pantalla completa Señor director Vamos a ponerlo de nuevo A pantalla completa Lo que hacía el toro Apenas Se escapó De este camión Corretió a las personas Los siguió Los asustó ¿Verdad? Destruyendo Provocando destrozos En los negocios Miren Impresionante Impresionante Seguramente Este torito Al ver Personas que nunca Había visto en su vida Estar en un sitio No apropiado Para un animal Salvaje Como este Es que generó De repente Angustia Ansiedad Y es que seguramente El comportamiento Que tuvo Sabemos Que no podemos justificar Porque hay dos Dos heridos Lamentablemente En este tema Pero insisto Que la responsabilidad Mayor la tiene Esa empresa Medalda Que tiene El camión Al cual llevaba Ese animalito Que debió tener Toda la seguridad Prudente Para que esto Que ve en pantalla No sucediera El toro El toro Fue ya reducido Por más que la policía De tránsito Como lo ve en pantalla Trató De evitar Que este toro Que este toro Siga caminando Y tratar de agarrarlo Quizás no pudieron También los atacó No pudieron hacer nada Pero gracias a Dios Personas de alrededor Con suave en mano Pudieron reducir A este toro La información Que tenemos Al respecto Es que la empresa Esmeralda Corte Ya se hizo Responsable De los dos heridos Que están hospitalizados Cargo de los destrozos Y más situación Afectada Este toro Señores Que ve en pantalla Habría causado Daño Seguía Ya se escapó Pongamos las imágenes Nuevamente Señor director De como el toro Se escapa Y llega A los negocios Destrozándolos Siguiendo A las personas Alrededor Son las primeras grabaciones Que tienen De este toro En plena Panamericana Sur Señores Miren Correteando A las personas A los carros Se escapó De un camión De la empresa Esmeralda Corp Se le escapó Según la información Que tenemos Que lo llevaban A un camal Al toro Y se escapó Y llegó Miren ustedes Esa pantalla Completa Señor Y el toro Cuando el toro Ataca los negocios Señores Destrozos Completos Miren ustedes De que manera Este toro Ataca a las personas Destrozas Los negocios De alrededor De la Panamericana Sur Impresionante Impresionante Este video Se ha hecho viral En las redes sociales Denunciando Lo peligroso Que era este toro Por horas de la mañana Pidiendo Alguna ayuda Muchos vecinos De la zona Para que puedan Capturarlo Reducirlo Y no ocasione Daños mayores Dos heridos Lamentablemente Hay En esta En esta Situación De un toro Que se escapa Y desata Terror En la Panamericana Sur En Lurín La policía De tránsito Intentó Reducir al toro Pero el toro Los atacó Miren ustedes Los atacó Literalmente Los atacó A la policía De tránsito No se dejó agarrar Y otras personas Con soga en mano Lograron Reducir al torito Que se ha hecho viral En las redes sociales En TikTok En distintas plataformas De esta manera Pidiendo ayuda A mucha gente Para poder reducirlo Y que no Ocasione más daño De lo que ya Había hecho Dos heridos Lamentablemente La empresa Esmeralda Corp De camiones Quien trasladaba A este toro Ya se ha hecho Responsable De todos los gastos Y destrozos Que habría hecho Este animalito Un animalito Que repito Tiene instinto salvaje Y que la única Responsabilidad Es de esta empresa Que no tuvo La seguridad Correspondiente De tener el camión Con los candados Seguros O con el seguro Que ejecutan Para que ese toro No pudiera escaparse Imágenes impresionantes De verdad Un toro En plena Panamericana Sur Fue denunciado Ayer por horas De la mañana De mañana Y casi llegando A las once de la mañana Y miren ustedes Que es lo que ocasionó Destrozos Y muchas cosas más Los heridos Porque hay dos heridos Señores Lamentablemente En la Panamericana Sur De Lurín Serían esposos Ellos vendían comida En plena Panamericana Sur Y fueron atacados Por este toro Por Imagino La situación Que el toro Encontraba Dentro de la pista Atacó a esta pareja Que vendía comida Están hospitalizados Están en recuperación La empresa Esmeralda Cort El camión Que llevaba a este toro Que se escapó En plena Panamericana Sur Ya se hizo responsable De los gastos De esta pareja Que vendía comida En la Panamericana Y que fue atacada Por este animal Destrozos en general En negocios También han sido Responsabilidad De la empresa Esmeralda Cort El camión Que llevaba A este animalito Miren ustedes Impresionante De película Todo fue Casi reducido Por la policía De tránsito Pero no resultó Que se diera La situación Porque no Dejó Y los atacó Imágenes De verdad Impresionantes De seguimiento A este toro Para capturarlo Reducirlo Y no continúe Ejecutando daño A personas O destrozando El negocio Tal y como lo hemos visto De esta manera El torito Se ha hecho viral Con los videos Y de verdad Es impresionante ¿No? Sucedió Frente al Turing Esta situación ¿Verdad? Recorriendo Dos kilómetros El toro Recorrió Dos kilómetros El toro Hasta ser Reducido Dañó A una pareja Que vendía comida En la zona Están hospitalizados El toro Ha ocasionado Destrozos Ya lo han reducido Imagino Que está en un lugar Ya Con calmantes Un lugar No peligroso Y que sea adecuado Para ese torito Que imagino Se puso nervioso Ansioso Porque no está En su hábitat natural Él no conocía Lo que veía alrededor Estos animales Tienen instintos salvajes Acá la gran responsabilidad Es de Esmeralda Corvo La empresa de camión Que debió tener La seguridad De su camión Para el traslado De este animalito Si no sucediera Que se escapara En plena Vía Panamericana Sur En plena Vía Panamericana Sur Y todo lo que se ocasionó Bueno señores Ojalá De verdad Esta pareja Que vendía comida Se recupere prontamente Porque el daño Que le han hecho Al parecer Si es grave Esperamos pronta Recuperación Esa pareja Que no esperaba Encontrarse con un toro En plena Panamericana Sur Señores Lamentablemente Sucedió Y esperemos pronta Recuperación De ellos Voy a pasar A otro tema Inmediatamente Nuestra unidad De investigación Halló En la victoria Un mercado Donde le ofrecen Pósimas Y sustancias Escuche bien Para que su esposo Recupere Esa vitalidad Sexual Esa euforia De amor Por usted Así se ofertan Productos Que podrían Poner en riesgo La vida De cualquier persona Veamos el informe Completo E investigación Que hizo Dilo Fuerte Adelante Aquí en el emporio Comercial de Gamarra Donde usted suele Hacer sus compras Al por mayor y menor Un mercado De pócimas Y hechizos Aparentemente Conjurados Por fuerzas Sobrenaturales Son Ofertados Ajá ¿Esto qué es? Eso es un polvo De dominio Es a base De hierba ¿Qué hago con esto? Eso tú se lo echas En la comida Se va a volver loco Va a tener Atracción sexual Mucho deseo Por ti ¿Me entiendes? Es un potenciado Sexual también Claro, claro Eso te lo aplicas Domina y aumenta El amor de la persona Que amas Los venden Como las maravillas Infalibles Para atraer al ser amado Para elevarla al líbido O para potenciar el deseo En la pareja Y dominarlo por completo Es una pócima Realmente que sirve Para poder dominar El carácter de la persona Entiendo ¿Y cuánto me cuesta la pócima? La pócima Le está costando 250 No le hace daño No es hierba ¿Qué es? No causa realmente Me tiene daño físico No, eso no Realmente no tiene No tiene efecto Secundario Ingredientes extraños Se usan Para estos preparados Y así son recetados Juzgue usted ¿Qué hago con esto? Eso tú se lo eches En la comida ¿Comida? En la bebida En la sopa ¿Y esto? ¿Qué materiales? O sea, ¿qué componentes tiene? Tiene su yerbita ¿Qué yerbitas son? Hierba de lengua de perro Amansadora ¿Cuánto me vale esto? Cinco soles Lengua de perro Chamico Puzanga Son algunos de los raros Nombres con los que nos Prometen efectos mágicos Al alcance de una llamada O en tienda física Presuntos brujos O curanderos Le aseguran como médicos Que consuma sin temor Estas pociones Por ejemplo, hermana Hay muchas formas La Puzanga La Puzanga Él lo puede beber También se lo puede echar Como una colón Un perfume ¿Me entiendes? ¿No es este Tóxico para tomarlo? No Hoy en Dilo Fuerte Partimos con esta investigación Sobre este mercado oscuro Misterioso Y los riesgos Para la salud Si consumimos Sin saber Estos productos Quien garantiza La inocuidad De estas pócimas Al recorrer los pasillos De estas galerías en Gamarra En la cuadra 3 de la avenida Aviación Entre aromas de hierbas Comida y alimentos regionales Hallamos un pabellón Con rostros terroríficos Caras demoníacas Espadas Y en los estantes Botellas y cajas Con nombres curiosos Llaman nuestra atención De abajo De abajo es Perro también para el amor La lengua de perro A ver Nunca hemos escuchado La lengua de perro A ver A ver ¿Y eso qué es? Ese es para también Para mensaje Car Para tener a su pareja Dominio Perfumes Eso te lo aplicas ¿Y algún potenciador sexual Que tengas? ¿Cuál es? En casa En prepiernas En prepiernas ¿Prepiernas? Es como perómetro ¿Y cuánto me cuestas? Yo te cuesta 25 Me irrita la piel ¿Has escuchado el de yahuasca? Sí, más o menos ¿Pero eso tenía Potenciador sexual? Sí, hermana ¿Es lo mismo? Bueno, desde el litro Usted está saliendo En fin y metro Ya Desde medio litro A dos mil cincuenta Y es de Un cuartito A dos mil cincuenta Desde nombres de hierbas Hasta mezclas Potencialmente peligrosas Son ofrecidas Sin control alguno Las dos sin recuerde Las brinda Un presunto chamán A una vendedora Ninguno es personal médico Y usted podría salir Perjudicado Tenga mucho cuidado La lengua de perro Es lo que ofrece Estas personas Tratando De presuntamente Engañar A gente que cree Que tomando pociones Que echándose colonias Que haciendo cualquier tipo De situación parecida A la que he visto En el informe En la investigación Que ha hecho nuestra reportera Puede tener al esposo Al costado A la fuerza Y puede hacer Que su esposo Se enamore más O que el hombre Que usted ama O que está Que quiere como pareja Venga inmediatamente Con esa pócima A decirle Que la ama Que lo ama Estamos con Lucho Santos Desde la victoria Enlazados En vivo y en directo Desde el punto Donde hemos hecho Esta investigación Lucho contigo Buenas tardes ¿Qué tal Lady? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Información en vivo Con toda la municipalidad De La Victoria Que en estos momentos Están yendo a hacer Un operativo A este lugar Justamente Nosotros vamos a ingresar Porque vamos a ver Qué es lo que encuentran ellos Qué es lo que está pasando Qué es lo que podría tomar Usted caballero Que usted se deje engañar Con estas pócimas Gracias al reportaje De investigación Que se ha hecho Dilo fuerte Nosotros vamos a ingresar A estas galerías Que estamos acompañando Al equipo de Fiscalización Seguridad Y obviamente Toda la gente De Sanidad Que ellos van a ingresar A estas galerías Con estos puestos Toda la gente De fiscalización En estos momentos Está ingresando Porque justamente Quieren evitar Cerrar los puestos Lucho No los están abriendo Estamos en vivo En este momento De La Victoria Vamos a ingresar estos puestos En pleno operativo A sorpresa A veces Hacia estas tiendas Que te ofrecen pócimas Para que regrese El amor de tu vida O para que te amen Según ellos dicen Para que se enamoren Más de ti Vamos a intervenir Inmediatamente Con el municipio De La Victoria Hay un despliegue Hay un despliegue enorme Los puestos Para poder ingresar Para poder ingresar Lucho Haciendo un despliegue enorme En el cual En el cual Son en condiciones Insalubres Insalubres Claro En los reportajes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ayúdame ¿Qué es eso? Ingresa, ingresa Alfonso A ver, sal, 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 sal A ver acá Un ratito Vamos a ingresar Estos espacios Son totalmente reducidos A ver Está ahí, no, dígame A ver Hemos encontrado Unos extractos Unos extractos Unas pósimas Parecen extractos También ¿Qué es? Hemos encontrado Unos extractos Sospechosamente Con Con malos colores Y malas características Tampoco no tiene Registro sanitario Y no tiene nombre Tampoco, Lucho No tiene nombre Todo el equipo De De A ver No tiene nombre No tiene registro sanitario Señores Estamos en vivo De la victoria En pleno operativo Sorpresa A Staun Que te ofrecen Polvos pósimas Para que tu amor Esté a tu costado Para que se enamore De ti la persona A quien quisieras Como pareja De vidas ¿Qué es lo que contiene En el popular? Llama, llama Lengua de perro Cusana Finalmente no sabemos Qué es lo que contiene No vemos que es un frasco Con hierbas Pero no sabemos Ni siquiera De qué tipo Ni cuándo Sabemos ver Que están llenos de polvos No se está bebida Gabriela Lo que habían comentado Es que era son Sí Son potenciales A ver Vamos a Vamos a abrir esto Potenciadores sexuales Lo hacen llamar Esas personas que lo ofrecen Como podemos ver Tiene un color Medio raro Entonces no Podríamos saber Si efectivamente Esto ¿A qué huele Lucho? ¿Qué es lo que está? A ver Va a olerlo Va a olerlo Terrible ¿Qué es eso? Esto es lo que toman Para lo que podría llamarse Estos potenciadores sexuales Lo que venden a la gente Para atraer al ser amado Mira Aparentemente ¿Qué es eso? Para eso O sea Eso toma a la gente Para que lo amen Para que atraiga El llama llama Como se dice A la pareja Que quiere Que se enamore De ellos Miren De qué forma Los engañan Caramba Miren ustedes Y esto es insalubre A ver Esto es A ver Si me ayuda por favor Esto parece un líquido Desinfectante Para el baño Aparentemente Le venden a las personas Pues para Tener su arte A ver Vamos a ver Mira Ayúdame por favor Insisto Esto me parece Colorantes Esto es lo que usted Podría que De alguna u otra manera Que ingerir Beber Todo para atraer Al ser amado Esto que cosa Lo dan para tomar Para bañarse Cuéntanos un poco Lucho Pareciera que es para el consumo Ajá Lucho Lo que vemos en pantalla Sería productos Pósimas Polvitos Brebajes Que ofrecen Estas personas Tal y como lo hemos investigado En nuestro reportaje ¿Cuál sería el precio De estas pósimas Tal y como lo llaman Lucho En estos stands Aquí le pertenece Este stand Quiero saber El dueño Justamente Pequeño detalle Ante lo que están comentando Que sería un baño De florecimiento Podría ser nocivo Para la piel Por supuesto No sabemos Que contiene No tiene registro sanitario Ni tiene ninguna indicación Respecto a que contiene Vamos a otro puesto A ver Veo que hay gente Que está gritando Lucho también ahí A ver Que otras bebidas Porque habían unos polvos Acá que se habían encontrado Vamos a otro puesto A ver Gabriela Oye que miedo Lo que estoy mirando Estamos tratando de ver Acá en otro puesto ¿Qué es eso? Donde justamente Habrían unos polvos Que ellos lo darían Para tomar Acá vemos que todos los puestos Los están cerrando A ver Vamos a ver acá Estamos con el municipio De la victoria en vivo Con un operativo sorpresa Señores Operativo sorpresa Y miren todo Lo que están encontrando Caballero Ustedes Estas cosas Estas cosas Que venden ustedes Son para ser amados ¿Ustedes tienen algún permiso? ¿Por qué sacan su permiso? A ver Cuéntenos un poquito Acá el caballero Nos está mostrando Dice su autorización municipal Este certificado ¿Qué le permite? Sí Mira acá El giro es bastante extraño Es una licencia antigua Y dice astrología Y espiritismo Eso es lo que dice el giro Sin embargo Objetivamente Lo que podemos ver Vamos a ver ¿Qué cosa es lo que está pasando Aquí en estos momentos? ¿Qué pasa? Se genera un conflicto Dios mío A ver ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Se genera un enfrentamiento Más Entre las personas Claro Más de 20 Serenazgos Con la policía La victoria No quieren Lo decomisen Y les ha generado un conflicto En estos momentos Eri Prende la luz Eso Prende la luz De tu cámara Para ver ¿Qué cosa es lo que está pasando? Acá lo que estamos informando Un poquito Lo que está pasando Es que se han enfrentado Los fiscalizadores Con los trabajadores De las tiendas Donde obviamente Está haciendo el retiro De los De sus Sí, mirá Lo que está pasando Es que El personal de seguridad De la propia galería Es que está Enfrentando Al personal de fiscalización Por lo que están reteniendo No dejan que le quiten Su mercadería Así es Pero en realidad Pero sería mercadería Que hace daño a la gente Pues hay una investigación Contundente Que hemos hecho Con el programa Y que está identificando Que esas pócimas Y esos polvos Dañarían a la gente A las personas En general Los clientes que creen Que realmente Que con un polvo Su esposo lo va a querer más Pues Por favor No se deje engañar Con un polvo En la sopa En el arroz Con pollo Usted No va a amar más O la van a amar más Pues No puede creer eso Y puede dañar Su salud Lucho ¿Hacia dónde se dirigen? Justamente porque Para que Continúen Con la fiscalización Nos movimos Hace un rato acá Porque obviamente Se estaban enfrentando Los trabajadores Siguen cerrando puestos Bueno, cuéntame ¿Qué pasa lo que están Encontrando? Aquí tengo un producto Que no tiene Sanitario Aparentemente Es una cifra Pero hoy Muy bien El trabajo Del municipio De La Victoria En hacer ese tipo De operativos Nosotros defendemos El trabajo De la gente Pero no vamos A defender Que presuntamente Dañen Con ese trabajo A las demás personas Dime Lucho Dime ¿Qué pasa? Los fiscalizadores Se están enfrentando A los dueños De estos puestos Porque obviamente Están diciendo Que no le quiten Su mercadería Pero nosotros Hablábamos Sobre este polvito Estos polvos Ahora por favor Un personaje Esto es lo que En el reportaje Salía Que nosotros La señorita Decía que le echaba A la comida Para traer Al ser armado ¿Qué pasa? Señora Señora Le cuento Nosotros hemos hecho Un reportaje De investigación Pero ponle el micro Pues Lucho Vamos a escucharla ¿Qué pasa? Señora Un ratito Un ratito Un ratito Se está bien Señorita Se vengan A fijar Viendo Tienen que quitar La mercadería ¿Para qué se lo quitan? ¿Para qué se lo llevan? No deben Estar así ¿Qué pasa? Pero ¿Por qué se alteran? Lo que queremos es Hacerles entender Que algunos están Que no todos Claro Son responsables O lo podemos echar Al mismo saco Hay personas Que no piensan En la salud de otros Es la reacción Así es Que no No quiere Pero no agrega El camarógrafo Señora Tranquila Pero no le empuje Señora Señora Está con una niña Por favor A ver Hay que tener cuidado Cuidado con la niña ¿Qué pasa? Esto se está entornando Vamos a regresar Un poquito acá Sí Lucho Estos polvos Estos polvos Según el reportaje De investigación Que habrían hecho Esta es la situación Donde Vamos a abrirlo Lucho ¿Qué es lo que está pasando? Describe por favor ¿Por qué hay mucha gente Que se está alterando En ese momento En el mercado? Por favor Caballero A ver Venga Vamos Esos polvos ¿No? ¿Qué es esto? Explícanos un poco Gabriela Estos polvos Según el reportaje Lo que habían dicho Es que este polvo No era nocivo Y que le podrían echar A sus comidas Para poder atraer Al ser amado Estos potenciadores Sexuales Como ellos lo llaman Sí, pero Como podemos ver No tiene ninguna inscripción No tiene Mejito sanitario No tiene ningún ingrediente Ni nombre Entonces no podemos Definir qué cosa es Igual estos Mira Igual estos No sabemos qué son O sea Están en un lugar De lo que ¿Y a cuánto lo venden? No tiene ninguna inscripción ¿Y cuánto lo venden, Lucho? A ver Mientras Mientras vas ordenando Vas ordenando Mala información Y porque esto ya se está descontrolando La gente del mercado Se ha puesto en contra De los fiscalizadores Que han caído Digamos De sorpresa Con ese operativo Para intervenir Unos Presuntos potenciadores sexuales Así como ellos Los venden Para que venga el amor El llama-llama El perro de la lengua La lengua del perro El extracto de garrapata Que de esa manera Quieren engañar a gente Que no sabe O no tiene información De que eso Podría hacerle daño Me voy a un corte, señores Y regreso Con más De lo que ustedes En pantalla ¿Alguna vez Ustedes le han vendido Estas pociones Estos polvitos Para echar en la comida Para que este esposo La ame más Atentos A lo que estamos disponiendo Y a la investigación Volvemos con más En Dilo Fuerte Estamos para escucharte Escríbenos Y cuéntanos tu caso O denuncia Al whatsapp Que aparece en pantalla Continuamos el Dilo Fuerte Señoras y señores Estamos con Lucho Santo De La Victoria en Vivo Con pleno operativo Sorpresa Con el municipio De La Victoria Y fiscalización Ellos están Asegurándose que Algunos Algunos mercados Como este En La Victoria Y están Ofrecen potenciadores Sexuales Que ponen en riesgo La salud De las personas En general Lucho Lo agradezco contigo Son para No cuentan con registro sanitario Estos de acá Ustedes dicen que son Por favor A ver inspector sanitario Deje, deje todo Y mostrémosle Por favor No sabemos Sabemos que tipo De producto es Tenemos Al parecer Unas plantas Flores No sabemos Ni siquiera la procedencia Indica un rótulo En este caso Que no especifica Para que dice Hechicería Blujería En este caso Es lo que ¿Qué es eso? No nos indica La procedencia Es como una Sabu Y el agua verde Todo es para regar plantas ¿Este es para regar plantas? Sí, dice Ah, mira tú Levi Dice que no Que no es para No es para atrapar Al ser amado Sino para regar plantas Pero sin embargo Acá dice Para eliminar Hechicería Ondas negativas A ver Hostias Mira lo que hemos encontrado Las hostias Estas que te dan En la misa La que el padre Cuando vas a confesar Tu pecado Aquí está Estas hostias Hemos encontrado Pero que Esto vende ¿Cómo es posible Que ustedes ven Es pago para la tierra? Pago para la tierra Sí, así es Eso es lo que dice Sin embargo Esto no tiene explicación ¿No? No tiene explicación Increíble lo que estamos encontrando Por favor Ayúdame Alfonso Hostias Esta que te da el padre Para cuando tú vas a la misa Y a pedir perdón Por tus pecados Y abre la boquita Esto lo encuentras aquí En aviación Losiones También Sanitario Sí Tampoco tienen El laboratorio Entonces Puede ser cualquier cosa ¿No? Cualquier cosa Lucho Quédate ahí con ellos Para que continúes Esta fiscalización Evidentemente Es preocupante La salud De las personas Que ya han adquirido Seguramente Pociones O algún brebaje O algún polvito Con el engaño De que con él De esa forma Van a tener el amor Las personas Que quieren tener al lado Te dejo por unos instantes Porque ahora señores Les voy a contar Les voy a contar Un caso indignante señores ¿Se imagina usted Llevar a su bebé Al hospital Para ser atendida Por un resfrío Y que se le Se la devuelvan Con su manito Quemada Nelly Juárez Es madre De una criatura De cinco meses Que ha denunciado Al hospital De atevitarte Por esta presunta Negligencia Médica Estoy con ella Estoy con ella En mi sed Nelly Vázquez Mamá de esta criaturita De cinco meses Que salió de los días De atevitarte Con la mano quemadita Para que me cuente detalles De este horrendo Hecho por supuesto Buenas tardes Nelly Buenas tardes señorita Quédate el micro mi amor Buenas tardes señorita ¿Qué pasó mujer? ¿Qué le pasó a tu bebé De cinco meses? Yo llevé a mi bebé Cuando tenía dos meses De nacido Porque estaba un poco Que no podía lactar Cuando llegué al hospital Me dijo que tenía Una infección viral Que necesitaba internarse Estando mi bebé En el hospital Estaba internado Y resultó Con una quemadura Pero en ese instante Yo le dije a la señorita Que estaba mi bebé Mal Entonces me dijeron Que no Que no No tenía nada Cuando le había pasado A mi bebé Después de dos días A mi me dieron alta Ajá Al darme de alta Yo me fui triste Como toda madre Preocupada Porque no No tenía donde llevar A mi bebé Pues entonces Me acerqué de nuevo Al hospital Y el hospital Me dijo que no Que estaba bien Entonces mi suegra Me acompañó a la comisaría Me fui con ella A la comisaría Al pasar al médico legista El médico legista Me dijo que mi bebé Tenía quemadura De tercer grado Y que le llevara En su manito Sí, en su manito Una muñeca ¿Cuándo tu bebé Entra por otra cosa Al hospital? Mi bebé Entró al hospital Por una tos Por una tos Sí ¿Y sale con la mano Quemada del hospital? Sí, salió con la mano Quemada del hospital ¿Qué fue lo que te dijo El médico Cuando te diste cuenta Que tu bebé Tenía la manito La manito quemada? El médico a mí me dijo Que eso había pasado Porque estaba pasando Su vía Y no me dieron Explicación ¿Por qué pasó eso? Pero que una vía Te va a quemar O sea, una vía Puede provocar De repente De repente sangrado Porque lo mueve Porque lo saca Se hincha Se inflama Pero esto es una quemadura Literalmente Que tiene tu bebé Sí, estaba la quemadura fuerte Yo no sabía Dónde ocurrir En ese momento Cuando a mí me dieron De alta No sabía Dónde llevarlo Me acerqué al hospital Y no me dieron solución Con mi bebé Entonces Tanto andar así Gracias a Dios Llegué al hospital Del niño En el hospital Del niño Mi bebé Sí fue atendido ahí Sí me atendieron ¿Y qué te dijeron En el hospital del niño? ¿Qué le había pasado a tu bebé? En el hospital del niño Me dijo Que no sabían Con qué se había quemado Y que necesitaba un injerto ¿Qué? Un injerto de piel Y un internamiento Diez días Yo me interné En el hospital del niño Nelly Tú me estás diciendo Que tu bebé Entra al hospital De ateritarte Por una tos Se queda internado Tu bebé ¿Verdad? Se queda internado Sí, nueve días Internada Nueve días El último día Que le dan de alta ¿Tú te das cuenta Que su mano Estaba quemada? No, no El último día No Mi bebé Se internó El veinte Veintitrés ¿En qué momento Te das cuenta Que la mano Está quemada? El veinticinco ¿Ya? El veinticinco Me dijeron Todo el día Lo sacaron Me pusieron Unos parchecitos Nada más Y me dijeron Ahorita va a venir El cardiólogo Para que vea Si ha afectado Sus venas Tú no dejaste A tu bebé sano ¿Verdad? Yo he estado Con él internado Con mi bebé ¿En qué momento Sucedió lo de la mano? Mi bebé Se puso mal A las dos de la mañana Entonces yo agarré Y le digo A la señorita De que estaba de turno Le digo Señorita Mi bebé está llorando ¿Por qué está así? Le he puesto medicamento Tiene que dejarlo en la camilla Para que descanse Me dice Pero mi bebé No llora Al siguiente día Cuando tú estás En un hospital Varios días Sentada en una silla Te cansa el cuerpo De todas maneras Entonces A las seis de la mañana Yo agarré Lo revisé Su manda Y mi bebé Estaba mal Ya estaba hinchado Todo hasta Hasta acá Dios mío Entonces yo agarré Llorando Me fui a suplicar Al doctor Que lo vean A mi bebé ¿No? Y no me dieron respuesta ¿Cómo así El hospital Ya te evitarte No puede explicar ¿Qué le ha pasado En la mano A tu bebé Cuando solo Entró a ese hospital Por una tos Y salió con la mano Quemada Al tanto que ya El hospital El niño Te ha dicho Que necesita un injerto Tu criatura De piel Porque la quemadura Imagino Debe ser de tercer grado Sí Sí Primero yo me acerqué Al médico Lejista El médico Lejista Me pasó Me dijo Que le llevara A un centro Yo desesperada No tuve a dónde Llevarlo Me fui a un particular El particular Me dijo Que necesitaba Un injerto Un injerto El particular El particular Del particular Me dijo Tu internamiento Va a costar Total El injerto Y 10 días 50 mil soles Dios mío Entonces yo Me puse a llorar Ahí en el momento Y el doctor Me dijo No se preocupe señora Llévelo al hospital Del niño Eso Eso ¿Cómo así como madre Te ha dolido tanto Y cómo te sientes Imagino que como mamá Llena de impotencia Indignante Señorita Fustrada Yo a mi bebé Lo llevé Por una tos Y mi bebé salió Mal del hospital No encontré respuesta En el hospital De Ate Pero gracias a Dios Me acerqué Al hospital De San Borja Y lo operaron A mi bebé En ese momento ¿Cómo se encuentra él? Ahorita Exactamente Está así su A ver Yo me voy a moverme Señor director Por favor Les estoy avisando Agárrenme por favor Producción Para poder verlo No voy a mostrar La carita del bebé Obviamente No tengo por qué hacerlo Ay Dios mío Solamente su manito Dios mío Cuando lo tienes así A mí me dio al hospital Y me dijo que le amarrara Cuando lo amarro Se hunde esto Pero cuando lo dejas Después de media hora Se vuelve a juntar esto Se junta Se junta Es una cicatriz Está duro Muy grande Y que evidentemente Va No va a ayudar A que ellos tengan Un movimiento Ya que recién Están empezando A mover sus manitos No va a ayudar No va a ayudar Y va a intervenir O va a Ostoculizar un poco El tema De que ellos comiencen A mover la manito A agarrar Poner secuelas Obviamente Producto De esta quemadura Que denuncia Neyri Se habría Se habría Ejecutado En el hospital De Ate Vitarte Su niño entró Por tos Y salió Con quemaduras En su mano Ahora Está pidiendo Una Le están pidiendo Una operación De un injerto De piel Para esta criaturita En una clínica privada Y tiene que pagar 50 mil soles Por este injerto Señores Y yo Me pregunto Yo me pregunto Señores Miren Miren esto Y es De verdad Hay que mostrarlo Para que las personas Que nos están mirando Si tienen alguna denuncia Parecida Como el de Neyri No se queden callados Y hablen Porque ella denuncia A ese hospital De Ate Vitarte Que presuntamente Habría ejercido Negligencia Con su bebé Cuando lo llevó Por tos Y resulta Que salió Con la mano Quemada Y ahora Necesita un injerto Y yo me pregunto ¿Qué ha dicho El director Del hospital De Ate Vitarte De qué manera Van a resarcir Este daño Que se indica Nery Ustedes habrían Presuntamente Ejecutado Una criaturita Que recién Está empezando La vida Y que necesita Mover la mano Y que eso Seguramente Lo va a impedir Me pregunto Mil veces ¿Cómo puede Ejecutar Presuntamente Situaciones como esta Que afectan A las criaturas? De verdad Es indignante Es indignante Este tema Nery Pero nosotros Hemos tratado De comunicarnos Con el hospital De Ate Vitarte De Ate Vitarte Que le cuesta Que le cuesta A ella 50 mil soles En una clínica Privada No voy a un corte Y con más Sistema Regreso En Dilo Fuerte Estamos para escucharte Escríbenos Que llega Por estar con la familia En Dilo Fuerte Maravillosa acción Para tener Lo que necesitamos Realmente En nuestro hogar Voy a continuar Ahora señores Con esta historia De Nery Vázquez Una madre de familia Que denuncia Haber llevado A su bebé Con tos Al hospital De Ate Vitarte Y que ahí Presuntamente Le habrían quemado La manito De su bebé Cuando tenía Dos meses Esto sucedió Cuando su criatura Tenía dos meses La llevó Porque se sentía mal Y resultó Saliendo de este hospital Con la mano quemada Ahora ella pide Justicia Por su hijo Para que pueda Seguir el tratamiento De recuperación De la piel De su manito La manito Que tiene lastimada Producta de esa quemadura Que dice Nery La habrían ejecutado En el hospital De Ate Vitarte De verdad Tremenda denuncia Indignante De la vez Nosotros hemos podido Comunicarnos Con el hospital De Ate Vitarte Y le pedimos Su descargo Su versión Y ellos nos han dado Un comunicado Vamos a ponerlo Señor director Adelante El comunicado Sería El menor Ingresó Ellos se refieren A la situación Por la cual Hemos pedido Su descargo Y se han pronunciado De esta forma El menor Ingresó El día 20 De mayo Del año En curso Indicándosele Hospitalización Presentando Una evolución Favorable Durante su estancia Sin embargo Subrió Una extravasación Dicen Extravasación Debido A que la vía Por la que Se recibía Su medicamento Se salió De su lugar Produciendo Así Una quemadura Química En la mano Derecha Del bebé Ellos dicen Que esto es Una quemadura Química Producto De las vías Que tenía En la mano Que digamos De alguna otra Manera Entiendo Que se pudo Haber movido Enteramente Dentro De lo que Ellos quieren Explicar Pero también Nos explican Y nos dicen Que debido Al incidente Ocasionado En el brazo Derecho Del paciente Se realizaron Las evaluaciones Correspondientes Por diferentes Especialidades Del hospital Evolucionando Favorablemente Para brindarles El alta Médica 28 de mayo De 2022 Dicen que Evolucionó Favorablemente Según lo que Nos cuentan ellos Es importante Según lo que Mencionan Es decir Me pueden poner En pantalla A esta Gracias Es importante Mencionar Que a fin De establecer Los hechos De este Lamentable Suceso Se ha iniciado Una investigación Y auditoría Interna Para determinar Responsabilidades Es lo que Dicen ellos Que van a hacer Una inspectoría Internamente Una investigación Para determinar Alguna responsabilidad Por lo que Entiendo Que ellos También pueden De alguna Otra manera Presumir Que hubo Complicado Una criaturita Necesite otra Necesite otra operación Funcionar Todavía Todavía Están Evaluando Van a ver Cómo Evalúan La situación Que estás Enfrentando Con tu criatura De ahora Cinco meses Un niño De dos meses Que entró Al hospital Atevitarte Por una tos Y salió Con la manito Quemada Lo que dice El hospital De Atevitarte Es que tenía Una vía En su mano Y le estaban Empleando Medicamentos Y que lo que Ha pasado Con esta quemadura Sería una quemadura Química Producto De los medicamentos De lo que Estaba esta criaturita Queriendo para su mejoría Según lo que dice Por la vía Por las vías ¿No? Por la vena Literalmente Tal y como lo explican Pero que también Van a hacer Una investigación Interna Para que puedan Averiguar Si hay responsabilidad Alguna O sea No cierran a la puerta De lo que de repente De repente Podría presuntamente Haber pasado Con una presunta Negligencia Ejecutada Por los médicos Que le pidieron A tu hijo ¿Qué les exiges? ¿Han denunciado Este hecho? Sí, denuncié En la comisaría ¿Han denunciado? ¿Qué les exiges A las autoridades? Que se hagan responsables Señorita Que no pasen Más casos Con otros pequeños Tal vez a mi hijo Le pasó Y nada Todos se quedan callados Y después Van a seguir Malogrando la vida De muchos pequeños Si el personal No está Capacitado Que dejen Otras personas Trabajara Es verdad Lo que dices Nery Nosotros tenemos Los números en pantalla El número de cuenta De Nery Vázquez Que ahora Literalmente Necesita Para la movilidad De su criatura Porque tiene que Llevarlo a su tratamiento A la recuperación De la piel De su hijo Ahora conseguir 50 mil soles Para el injerto Que necesita Esa criatura ¿De dónde señores? ¿De dónde lo va a conseguir? Y yo sí exijo Que la autoridad competente Que lleve la investigación Y la policía nacional La cual ha recibido La denuncia De Nery Vázquez Pueda abrir ya Pueda abrir ya Y terminar esta investigación Y llevarlo al ministerio público Para que algún fiscal Pueda determinar Qué realmente Pueda haber pasado Con esta criatura Y los presuntos responsables Que debe tener Este hospital De Atevitarte Tenemos ya en pantalla El número telefónico De Nery Su número de cuenta Para que la persona Que nos está mirando Algún médico Que seguramente Nos mira Pueda intervenir Ayudar a la recuperación De la manito De este bebé De cinco meses De tan solo cinco meses Que necesita ayuda Urgente Quiero agradecerte Nery Por haber estado con nosotros Gracias señorita De igual manera Ya te tranquilizó tu gordo Te lo voy a dar Para que lo calles Tranquilizó Ya se durmió Ahí está Mientras nosotros señores Mientras nosotros Nos vamos a un corte Es indignante Lo que viene sucediendo Con cada historia En nuestro país Presuntas negligencias Presuntas estafas La delincuencia De todo sucede en el Perú Y hasta ahora No hay nadie Absolutamente nadie Que pueda poner Una mano derecha Y decir Yo voy a intervenir Un gobierno Que hasta el momento Sigue siendo incapaz Y presuntamente corrupto Nosotros como ciudadanos Debemos visibilizar Y ejecutar Alguna Alguna respuesta Y solución A la historia Como por ejemplo La de Nery Me voy a un corte Y de verdad Me voy indignada Y molesto y muy triste Por lo que sucede Día a día En mi país Hijo de eso En Vilo Fuerte Estamos para escucharte Escríbenos y cuéntanos tu caso O denuncia Al Whatsapp Que aparece en pantalla Señor, señora Usted al igual que yo Se debe haber preguntado ¿Por qué no desaparecen Esos kilitos de más? Ya ha intentado Mil dietas Realizado los ejercicios Que ve en internet Ha dejado de comer Lo que más le gusta Y aún así Sigue sin llegar Al peso que quiere Preste atención Porque siempre Nos descuidamos En invierno Y hacemos de todo Para bajar de peso En verano Incluso Podemos llegar A dañar Nuestro organismo Pero tranquilo Tranquila en casa Que hoy Sandra Sologuren Nutricionista De Santa Natura Nos trae la respuesta A la pregunta Que todos Nos hacemos En casa ¿Por qué No podemos bajar De peso? Buenas tardes ¿Cómo está Lady? Muchas veces No podemos bajar De peso Por el puro estrés ¿Ha visto que cuando Uno te dice Lo que más quieres El universo Hace que te esperes Y no estás listo? Lo que pasa Es que si yo me mato De hambre Dejo de comer Empiezo a hacerme Doler Con el exceso De ejercicio El cuerpo se aferra A la grasa Porque dice Ah si me van a agarrar De bolsa de box Me tengo que proteger Con algo Entonces muchas veces Lo que Uno tiene como que Más lógica Decir bueno Si yo he comido de más Tengo que comer menos Para adelgazar No Muchas veces Se trata de comer mejor De dejar los excesos Obviamente Pero cuando incorporamos Alimentos saludables A la vida El cuerpo se siente mejor Y se permite Soltar el exceso De grasa Porque ya no se tiene Que aferrar Para defenderse Ajá Y hoy día vamos a hablar De los alimentos Que contienen Gras saludables Para el cuerpo Como por ejemplo La linaza La linaza Tiene grasa Omega 3 De obviamente Fuente vegetal Porque es una planta ¿Por qué es tan importante La grasa Omega 3 Porque es la grasa Que necesitamos Para que el cerebro Y el sistema nervioso Estén saludables Es lo que hace Imagina Tú has visto Cuando tienes el cable De electricidad Que siempre tiene Obviamente un cobertor De plástico Para que no nos electrocutemos ¿No es cierto? Con el metal Nuestro cuerpo El sistema nervioso Igual tiene un protector Que se hace justamente De Omega 3 Entonces cuando nosotros Incorporamos linaza A nuestra alimentación Estamos recibiendo Omega 3 Para que colabore Para que nuestro sistema nervioso Funcione mejor Si el sistema nervioso Funcione mejor Vamos a estar con las emociones Más equilibraditas Así es Pero se suma también La palta Que es tan deliciosa Es maravillosa A mí esta palta Se ve hermosa Y por qué la palta Es buena Porque es una fuente De grasa Que va a ayudar A que el cuerpo Pueda tener Esos depósitos necesarios Para hacer hormonas Para funcionar Para que las articulaciones Estén lubricadas Sin ningún O sea Pero sobre todo Es cuando no tenemos excesos Es importante decir Que por más que estas grasas Sean saludables Yo no le puedo comer Pues tres paltas al día Porque me va a dar Igual calorías Nada de esto Es cero calorías Pero cuando yo dejo De comer por completo Grasas Lo que estoy generando Es un daño a mi cuerpo Por eso es necesario Ponerle grasa buena Justamente para que no me provoque Después de estar comiendo Chanchada y media frita Con mayonesa Tienes mucha razón Ahí te hablan cabello Como también Bueno Yo no te había mirado Coman chanchadas Coman comida saludable Las aceitunas Que también son viciosas Las aceitunas Que son el fruto Del árbol de la oliva Que cuando están verdes Son las aceitunas verdes Y cuando se dejan madurar Por más tiempo Son las negras Es la misma aceituna ¿Y qué sale de la aceituna? El aceite de oliva Es una grasa Rica en omega 9 Que es el tipo de grasa Que justamente sirve Para que el cuerpo Puede hacer Omega 3 U omega 6 En caso sea lo que necesite ¿Por qué es buena la aceituna? Porque te va a generar Satisfacción Y sobre todo Es importante Que tenemos que mezclarlo Con algún tipo de proteína Para que estemos Más satisfechos O sea mezclar por ejemplo El pan con aceituna y palta O con huevo O con pollo O con jabón O con queso Y te da la situación Ya de llenura Eso es lo que buscamos Maravilloso La chía La chía también tiene omega 3 Y además tiene Pero no pues Ya gracias Tengo cabello Programa en vivo No más canchada Ni como más canchada La chía Importantísima la chía ¿Por qué? Porque es fuente de fibra Además de grasa omega 3 Y acá quiero pasar De frente al maní Me encanta ¿Por qué? Porque mira Todo me encanta Todo Esto es lo natural ¿No es cierto? Nosotros compramos Un maní natural Tienes esto ¿Qué tienes que hacer? Ponerte a romperlo Te vas entreteniendo Le vas sacando la fibra Y te comes el maní ¿Cuántos manís hay acá? Usualmente 2, 3 2, 3 Entonces ¿Cuánto rato te demorarías En comerte 30 manís? De repente unos 10 minutos Porque lo estás pelando ¿Pero qué pasa si yo agarro Y digo Ah, el maní tiene grasa buena Me compro la bolsa de maní Y me lo empiezo a comer Mientras veo tele Como si fuera canchita Me voy a comer demasiado maní Y eso va a generar Un exceso de calorías Y encima es frita Ni siquiera es natural Tostada Exacto Entonces siempre es bueno Tener sentido común Porque lo que estamos tratando Porque lo que estamos tratando de hacer Es prevenir a la gente Cada vez falta menos para primavera Ahorita llegamos a verano En un 2x3 Y a Halloween Navidad Y a verano ¿Qué significa Quería Sandra Que nuestro organismo Funcione correctamente? Significa que el cuerpo Se siente bien Y que el hígado funciona bien Los riñones funcionan bien El metabolismo funciona bien Y entonces eso hace Que nuestro cuerpo No necesite aferrarse a la grasa Sino que esté en equilibrio Yo consumo calorías Gasto lo que necesito gastar Y el resto lo elimino Porque estoy en movimiento Eso quiere decir Que mi cuerpo funciona bien Pero ¿Qué pasa? Que el estrés Y las dietas Nos llevan a malograr El funcionamiento del cuerpo Y si el cuerpo no funciona bien Retenemos líquidos Retenemos la basura De los desechos del cuerpo Y ahí es donde nos sentimos Hinchados y mal Ya lo escuchó Nada va a cambiar Si su organismo No está en perfecto estado Y para eso Santa Natura Nos trae esta maravilla Cuéntanos ¿Qué es? ¿Y qué propiedades Tiene Super Silueta De Santa Natura? Super Silueta Es la solución Para toda persona Que quiera tener Una fuente rápida De fibra Una fuente fácil ¿Por qué? Porque en vez de estar comiendo Pues lechuga, zanahoria Tomate, albergita Lo que fuera Tienes tu sobrecito De Super Silueta Y lo que haces Es que lo disuelves En un buen vaso con agua Y antes de cada comida Tomas el Super Silueta Eso te va a permitir Sentirte más satisfecho Te va a permitir Eliminar El exceso De líquidos Del cuerpo O sea Ayuda Esa es la triple acción Que tiene Super Silueta Lo que hace es Activa a los riñones Para eliminar El exceso de agua Que el cuerpo Puede retener Ayuda A que los intestinos Eliminen El exceso De toxinas Sólidas Y también activa Al hígado Para que pueda quemar Mejor la grasa Entonces cuando estamos Tomando Super Silueta De manera constante Con una buena cantidad De agua Estamos ayudando A sentirnos Más satisfechos Y activar al cuerpo Quemar más grasa Eso es el efecto Triple acción Exacto Super Silueta Sí Porque activa Hígado Activa riñones Y activa también Al intestino Para funcionar mejor Y estar en equilibrio Increíble Pero cuéntanos Cómo pueden hacer Las personas Que nos están mirando Para que hoy mismo Obtengan Super Silueta De Santa Natura Mira Tienen que llamar Ahorita A los teléfonos Que están en pantallas Y por qué De verdad Tienen que aprovechar ahora Por qué Cada vez hay más estudios Que hablan Sobre la relación Entre el peso El estrés Las enfermedades Y las bacterias positivas Que tenemos que tener En el intestino Ahora Si tú llamas Ahora Super Silueta O sea Por comprar el pack Completo de Super Silueta Además de las dos cajas De Super Silueta También estamos regalando Una caja de Tokosh El Tokosh Es la respuesta De la naturaleza Para darnos Esos bichitos buenos Que necesitamos Que el cuerpo Esté en equilibrio Y nos permita Finalmente Sentirnos bien Y además Además Para las primeras 50 personas Que llamen Pidan el pack completo Ajá Además de las dos cajas De Super Silueta Y además del Tokosh Va el concentrado De café verde Con tela Es una promoción Sasa Me encanta Por supuesto Llame ya Porque solo llamando En este momento Los números en pantalla Usted va a adquirir Todas las promociones Que Sandra mencionado Son espectaculares La oportunidad De cambiar De cambiar Su imagen Y mejorar Su salud Señora Señora En casa Está a una llamada De distancia ¿Qué espera? Llame ya A los números En pantalla Para que usted pueda Adquirir Super Silueta De Santa Natura Inmediatamente Y le dé un cambio Radical A su salud Por dentro Y por fuera Exacto Pero el público Quiere más información Al respecto Pero antes de la información ¿Qué te pasa cabellita? Toma tu maní ¿Era tu maní para ti? ¡Esa! Toma todo tu maní Señor director Lánteme el siguiente video ¿Crees que ya nunca Podrás recuperar La figura de antes? Yo vivía resignada A ser gordita Llegué a pesar Más de 80 kilos Pensé que nunca Iba a poder verme delgada Presta atención Si no puedes perder peso Es porque tu organismo No funciona bien Lo que tú necesitas es Super Silueta Santa Natura Triple Acción Una combinación única De super alimentos Como caigua Penca de tuna Berenjena Linaza Té verde Café verde Piña Entre otros Que te ayudará A perder peso eficazmente Gracias a su increíble Efecto Triple Acción Uno Acción desintoxicante Dos Acción diurética Tres Acción Natural Y sin contraindicaciones Yo les recomiendo Incluir en su dieta diaria Super Silueta Triple Acción De Santa Natura No te resignes a vivir con sobrepeso Cuando Super Silueta Santa Natura llegó a mi vida Todo cambió Los rollitos La papada Los cachetes Desaparecieron Y tuve que cambiar Y tuve que cambiar todo mi closet Y tuve que cambiar todo mi closet ¿Quién dijo que es tarde para verse bien? Super Silueta Santa Natura Me cambió la vida Llama ahora Al número que aparece en pantalla Y obtén esta increíble promoción de lanzamiento Por la compra de un tratamiento Super Silueta Triple Acción Te llevas de regalo Dos Super Silueta gratis Y eso no es todo Si eres una de las 50 primeras llamadas Te mandamos Un concentrado de café verde Y té verde Completamente gratis Pero aún hay más Para que logres tu objetivo en tiempo récord Te brindamos un plan nutricional Y la rutina de ejercicios De los famosos Sin costo alguno Esta oferta es solo para televisión Y hasta agotar stock Así que no te lo pierdas Llama ya En Dilo Fuerte Estamos para escucharte Escríbenos y cuéntanos tu caso O denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla Continuamos en Dilo Fuerte señores Y nos vamos hasta la victoria en vivo Con Lucho Santos que se encuentra Con fiscalización de la victoria En pleno operativo sorpresa De pociones, brebajes Que según lo que nos han contado Desde la investigación de Dilo Fuerte Dañan la salud de las personas en general Al comprarlas, al adquirirlas Contigo Lucho, regreso Cuéntame, ¿Cómo va la situación por allá? Cuéntame Así es, Légui Nosotros continuamos acá Con las famosas puzangas Hechas a base de raíces misteriosas El famoso Sígueme, sígueme Narciso negro Aceite rosado Y otras bebidas que no tienen nombre Como tú lo estás viendo Y obviamente las hostias que comentamos Estos son para lo que ellos dicen Para los famosos potenciadores sexuales Para el amarre, para el amor Lo que nos llama la atención, Légui Es que lo que acabamos de encontrar Es esto ¿Qué es eso? Por favor, que nos describa La gente de inspectoría Pégale más el micro, Luz Para poder escuchar Nosotros, en el marco de la ley Ahora sí En el marco de la ley Lo que tenemos es el tema De que estos productos Pues no pueden ser utilizados Porque estamos viendo Que básicamente no cumplen Con las características sanitarias ¿Qué sería? ¿Un animal disecado? Dios mío ¿Qué sería esto, Gabriela? Cuéntanos un poco Puente para acá, por favor, Gabriela No, pues un ratito Cuéntanos ¿Qué cosa es lo que tenemos acá? Habla un poquito mejor Aquí lo que hemos encontrado Son fetos De un animal Que no sabemos exactamente qué es Aparentemente El que vende Dice que es fetos de llama Que sirven para pagos a la tierra Cosa que nosotros No podríamos dar fe de esto Sin embargo Nosotros, como municipalidad Debemos de con cara La Fiscalía de Prevención del Delito Porque aquí se estaría cometiendo Un delito No solamente que atenta Contra la vida de las personas Sino ya tenemos animales Que están aquí Fetos de animales Que no sabemos su procedencia ¿Y esto para qué lo utilizaría? Aparentemente Como nos ha dicho el vendedor Sería para pagos a la tierra ¿No? Sin embargo Nosotros Claro Nuestro deber es comunicar A la Fiscalía de Prevención del Delito De lo que está pasando aquí Porque esto estaría en contra De la ley de protección Y maltrato animal Entonces Eso es lo que nos corresponde Hacer como Y con estas pésimas De Puzanga Sígueme Sígueme Estos polvitos que no tienen nombre Y estas fabulosas óseas Que hemos encontrado Así es Mira Todos estos productos Si no son para el consumo Son para que las personas Se lo echen encima Lo cual Ya está atentado Claro Y es peligroso Pues es peligroso Lo venden como potenciadores sexuales Ajá Contra la integridad física Entonces Lo que nos corresponde Es proceder a la retención De todos estos productos Ok Muy bien Que no tienen registro sanitario Ni procedencia Muy bien Lo que está haciendo El municipio de La Victoria Señores En este momento Les va a retener Toda la mercadería De los estantes Que han sido denunciados En nuestra investigación Condilo fuerte Pospósimas Brebajes Que engañan De verdad A muchas personas Y que les puede dañar La salud Al consumirlas Ojo por favor A las personas Que creen Que esto les va a hacer Mejorar Sus relaciones amorosas Su vida en general Pues no pueden ser tan inocentes En creerlo Puede dañarle su salud Porque no tienen fecha De caducidad No tienen una fecha De inicio De procesamiento O de algún laboratorio Certificado No lo consuman Por favor Lucho Te dejo con ellos Para que ya Hagan el trabajo correcto El municipio de La Victoria Agradeciéndoles siempre Que intervienen A este tipo de operativos Me despido Nos vemos mañana Señores A las 3 en punto A la tarde Aquí en Dilo Fuerte Por Panamericana Televisión